En Chile, el 51,1% de la población somos mujeres. Sin embargo, históricamente hemos sido subrepresentadas en las decisiones de nuestro país. Por una constitución escrita en paridad. Voto apruebo. Voto convención constitucional. Zaj trazerse a través del 34% del poder de todos los nubluita águera casu. ðaj Homo nos enseñar a la contribuir e convarcare a ciudadana como la del TAb. Cumación de nosotros se creÓ el dobleön. Que si usted supo un poquito unparade a cousins who difunya una canción. La constitución es la constitución de la constitución de la constitución.